Música 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 Puede ser. Ya habrá estado descargando algo que no tendría que descargar. Ojo ¿Y esta lluvia? ¿Nunca has jugado un partido así? ¿Con lluvia? ¿Así de lluvia? ¿Con troeno y todo? Yo no veo los troeno ¿Yo sí? ¿Hay troeno? ¿Por qué somos verde y yo soy naranja? ¿Por lo del betty? No, no. ¿Por qué soy yo naranja, tío? Yo no te veo naranja ¡Madre! Tenía miedo de que le diera el otro y le daba yo al final ¿Eh? ¡Mira! ¡Sin naranja, tío! Es verdad, pues no entiendo Ah, por la pintura de oro El Miguel es azul Nadie Nadie me ha enamorado Y yo soy verde Cada vez son negros, al menos Hola, hola, hola Hola Me voy a poner el cubito de... Verde de papetes Ha fallao, tío ¡No! Menos mal ¡No! ¡Te lo voy a sacar! ¡No! ¡Ojo! ¡Cristiano Gochardo! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, tío? ¡Santo bendito Dios! ¡Qué tiraco! Yo es que soy más de tirar por los laterales del coche que con la frente, tío ¿Qué? Me ha reventado alguien ¡Tío! No me lo esperaba eso ¡No! ¡La he pinchado! ¡La he pinchado! Es que íbamos fuerte y digo, por lo menos la pincho ¡Uf! ¡No te turbo, eh! ¡Oh! ¡A la pelota! No estoy viéndola ¡Vale! ¡Nah! ¡La he sacado de... una del techo! ¿La pongo? Estoy muy lejos yo para llegar Trayaco para delante ¡Ah! ¡Me ha golpeado! Me va mal ¿Pero que tienes ping? ¿Quién? ¿Tú? No, ya no A ver, ya que habías dicho que me iba mal No, que le he dado mal Uff Estamos sufriendo, eh Ah, no le he dado Bueno Esa es tuya, Miguel, me quedo ya atrás Uff Uff Estoy colocado, eh Uff Que pena Muy buena, Miguel Un buen momento Un buen momento, eh Un buen momento, eh Voy a tener que sacarme la vena a Trichard, tío He colocado, mira Buena Uff Eh, no hay portaro, eh ¿A quién es? Uuuh Uuuuuh ¿Y eso? ¿Hola? ¿Ya venga pinganillo? ¿Ya venga pinganillo? What is this? Voy a poner turbo de este en la atrás Esa no es mía, eh Uff Le estoy jodiendo ahí Tocaste, tío Nooo Nooo Perdón Nooo Está levantado, ¿no? Al final Ha sido muy raro, tío Le va a dar, pero al final no sé qué ha pasado ahí Oh, qué cabrón Le dio con el culo, tío Le dio con el culo, tío Corramos un tupido hilo Va a rebotar, eh No me lo puedo creer Yo no puedo darle, eh Uy, con buena Hemos tocado los tres, eh Pim Pum Y pum Ahí, ahí es que digo Como le de la liga Funciona en Miguel plenamente ¿Cómo puedo tener más puntos si habéis metido goles? I don't know Uh He dicho Me la para, no voy a No voy ni a tirar, tío Ya han fallado los dos Cómo perder el partido en En... En... En dos sencillos pasos Qué buena Me doy, eh No juega No juega No llegaba, tío Y estaba quemando turbo Yo estaba ahí Yo no he llegado, tío No he llegado, tío No te raya, Miguel Si vas MVP del equipo, tío Me tienes Me estoy pegando con uno, soy dos contra dos, eh Dos contra dos Uno contra uno Tío Sorry ¿La tiene? ¿La tiene? ¡Mama! La hemos recuperado, Miguel Vaya paso le he pegado yo, Miguel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Predada, afánso! ¡Predada, predada, predada! ¡Mama! ¿No se arroches de una I? Mi team va al So, queda... Que queda el segundo del equipo, ¿no? Sí. Espectacular, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Qué más duro, ¿ser francesa o perder una partida? Pero ser francés by far, ¿eh? Va a puerta, ¿eh? Esmo tiene una segunda oportunidad, ¿eh? Sí. ¡Tío! Ahí tienes. ¿Te la dejo, Miguel? ¡Madre! ¡Tío! Estás haciendo la cucaracha. ¡Madre, Miguel! ¡Mamá Miguel, eh! ¡Mamá Miguel! Estoy viendo a ver si llega a impactarlo. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, que es mi cámara! ¡Joder! Es que es tiraco, ¿no? Es un tiraco, tío. Ha sido un gol largo. Me estoy queriendo. Siempre uno dispara a puertas porque dispara a puertas. ¡Mamá Miguel! ¡Vamos, que me quedas con esto! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Vivo a meterlo de lado! ¡Vivo a meterlo de lado volando! Mira, Miguel va loco, tío. ¡Mira yo cómo lo ha tocado, eh! ¡Vivo a meterlo de lado volando! ¡icing a Dios! ¡Hisp! ¡Hip! 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 ¿Cómo? ¿La troleaba? ¿Cómo? ¡Buena! ¡Ouuh! ¡Ouuh! Es que no tiran a puerta, tío. Son muy malos. No se puede bloquear el tiro. ¡Mama! ¡Aliadísimo! ¡Te he metido completamente, tío! ¡Uf! ¡Qué pena que la portería está un poco más abajo, tío! Sí, sí, sí. ¡Ojo que me estaban intentando reventar, eh! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Que me ha dado! ¡Ojo! O sea, ¿ya, Miguel? ¡Ah, la han golpeado! ¡Vol! ¡A puerta! Me cuesta un montón volar con este mando nuevo, eh. Pero infinito. ¡Pareco! 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 Me he pasado bastante, la verdad. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué pena! La ha fallado, tío. Es que volando ahora mismo soy una mierda. ¡Eh! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Oh! No lo esperaba, tío. La pongo, la pongo, la pongo. Le he bloqueado. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Casi llego, tío! Sí, tío. ¡Ay! Me he ido muy pa... Me he ido muy pa' dentro la portería. Sí. No saben con quién han ido a dar, eh. ¡Uff! ¡Qué raro la ha dado! ¿Qué está pasando? ¡Mama! ¡Madre! El kickoff. ¿El kickoff? ¡Jajaja! ¡Le doy, le doy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Joder, amiga, eh. ¿Qué pasa? Que me ha empujado. No llego, eh. ¡No! De la empujada que me ha metido, amiga. ¿Se ve por ahí? ¡Nada, tío! ¡Tunaeguroo! ¡Tunaeuguru! ¿Por qué? mmmm ayyyy perdón me estaba justo abriendo tío para disparar ah uff el bloqueo uff el bloqueo uff el bloqueo que le acabo de hacer uff un taponaco que se ha crucado a miguel eh de loco jajaja jajaja ah uff porque el pan no me ha disparado eh ojo a puerta uff lo metia eh y la bola tambien y la bola tambien uff 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 CC por Antarctica Films Argentina